Tráeme, tráeme, ahí está, acá lo encontré, acá lo encontré, acá lo encontré, acá lo encontré, tenemos el segundo grito, está el segundo grito, me asusté, sí, perdón, perdón, los asusté, perdón. El segundo grito, el segundo grito, dijeron, acá está, segundo grito, aguante furia, Agostina mentirosa, tomatela, pero pará, vamos a ver el primero, el anterior para que lo entiendan un poco, y vamos a ver ahora el segundo. El primero fue, aguante furia, no, fueron tres, ¿no? ¿Cuántos gritos fueron? Tres gritos fueron, Ortiva, sí, tres gritos fueron, a ver, vamos a repasar, fueron tres gritos entonces, el primero fue, Agostina Ortiva, nadie te quiere, Agostina Ortiva, Ortiva, ese, el primero fue este, y fue, mirá, tenemos la hora, fue a las 12 y 48, en ese momento fue, cuando gritaron, Agostina Ortiva, este lo vimos ya, Agostina Ortiva, nadie te quiere, Agostina, Agostina Ortiva, Ortiva, nadie te quiere, Ortiva, ok, Agostina Ortiva, este fue el primer grito, eh, una menos diez, aproximadamente, Agostina Ortiva, nadie te quiere, Agostina, Agostina Ortiva, Ortiva, nadie te quiere, Ortiva, Bueno, este fue el primero, vamos a ver el segundo grito, el segundo grito fue este, a ver, ¿qué dice? Aguante furia, Agostina mentirosa, toma, sí, toma, 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 porque no lo escucharon del todo bien, entonces, se quedaron ahí y siguieron gritando. Aguante furia, 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 imaginate los vecinos, a las 2 de la mañana, a los gritos, esto fue, ¿a qué hora fue? Esto fue una y 49, fue hace una hora, mirá, exactamente hace una hora, el otro grito, a ver si está por acá, Erika, aguante furia, aguante mentirosa, toma, este fue el mismo, entonces, ¿fueron dos o fueron tres? Fueron, fueron dos, entonces, ese fue uno, este fue el otro, Ortiva, eh, no, entonces fueron dos, fueron dos, o sea, el primero fue el que ya vimos antes, y ahora se repite este, la cara de Agostina cuando se enteró del grito, pero para qué teníamos acá la reacción de, eh, de, eh, de Agos, a ver. Se viene riendo, hija de puta. Con megáfono, Agostina, estamos con vos. ¿En serio? Agosto. Mira, ah, pará, 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 pará. Pará, 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 pará. ¿Me mintió? ¿Lo escuchó y lo falció? ¿Qué mentirosa? ¿Qué mentirosa? Me está diciendo que mintió en toda la mesa para quedar bien Está jugando Está jugando Y vamos a ver la reacción de Furia Me está diciendo que Que mintió a toda la mesa Y se da mentiroso a la poli Uh, a ver que dice Furia Pará, 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 pará Vamos a ponerlo de vuelta Se viene riendo la hija de puta Con megáfono, Agostina estamos con vos No ¿En serio? La cara de furia Agostina estamos con vos Agostina estamos con vos Toma Yo también Yo también Yo también No, no, no Pero aparte se re escucharon Aparte se re escuchó dice Pero bueno Está perfecto lo que hizo La quiere picantear Se la quiere jurar O sea, la tiene jurada O sea, ya está Tipo, no La tiene montada en un ovario Listo No No Con megáfono Hermoso lo puso, eh Sí Ahí lo van a bajar Ahí lo van a bajar Así tu vas lo puso Mirá cómo, cómo Cómo cambió todo Cómo, cómo la transformó Es una cosa impresionante A ver qué más me queda Y